Se acabó, se acabó tu tiempo aquí en el Real Madrid O no, porque bueno, ya sabéis cómo es el juego, ¿no? Yo le estoy abriendo la puerta claramente de salida Pero el juego... El juego hace lo que hace El juego hace lo que hace Mira a gente libre por curiosidad solo No para fichar, si no es necesario, solo mirar Le echamos a nojar a la gente libre Voy alzado al poli-entrenamiento delantero Por partes, por partes Tengo pensado entrenarlo como delantero, pero vamos por partes Vamos por partes Si tengo a gente libre, si se pudiese mirar de alguna forma a gente libre Si yo poner aquí un criterio que fuese valoración Y poner valoración alta Sería la hostia, pero es que eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Y ponerte aquí a mirar a gente libre Tienes que empezar a poner filtros de posición y todo eso A mí se me hace muy pesado, la verdad No se, voy a buscar jugadores de 29 a 35 A ver si hay algún jugador así, mítico Es que solo llega hasta la D, tío Es que hay tantos jugadores libres que es Es una locura y esto es muy complicado, tío Vamos a mirar porteros Sí, pues van a aparecer un montón de porteros por aquí ¿Alguno interesante? Pues no lo sé, habría que ponerse a mirar A uno, ¿no? Pero es lo que te digo Esto al final tienes que meterle muchos filtros Y tienes que tener mucho tiempo y ganas De ponerte a mirar a gente libre A ver Aparece a ver por aquí Verstappen, ¿no? Versa era Bertone o... Estoy mirando centrales de todas formas En la gente libre hay jugadores interesantes a veces Lo suyo es que los jugadores de agentes libres Se los metiese aquí en... ¿Esto y este? ¿Tú quién eres? ¿Este? ¿Quién es este medio centro defensivo alemán Con potencial para destacar? No ríen de nadie, ¿no? ¿De medio centro defensivo alemán? Ojo, puede ser un Prillén Que es un término que descubrimos el año pasado, ¿no? Es un Prerillén O Prillén, ¿no? Directamente Prillén Prillén de... De Kimmich Y este es MCO alemán Pues este puede ser de Müller Este puede ser de Müller Que sí esté retirado Pero oye, me parece más interesante Venirme aquí y buscar un par de Rilléns Que ponerme a mirar a los agentes libres, sinceramente Royce, Prillén Müller, ¿no? Puede ser un Rillén de Müller que esté retirado Müller, 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 Müller Müller, Tomás Tomás, 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 Tomás No, Tomás sigue jugando Pues o es un Prillén de Müller O es un Prillén de Royce Royce tampoco está retirado Pues es un Prillén No, 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 no No son canteranos random Porque además aparece en el... Ah, claro, joder Aparecía en el Borussia Dortmund Claro, aparecía en el Borussia Dortmund Y el otro en el Bayern de Múnich Son Prilléns Sí, sí, sí Aparece en el Borussia Dortmund No son canteranos random Son jugadores Son Rilléns De jugadores que todavía no se han retirado Este de aquí es el Prillén de Joshua Kimmich Además ha aparecido en el Bayern de Múnich Ya lo vimos el año pasado Con uno de Berratti Era un Prillén de Berratti Y este es claramente de Royce Porque está en el Borussia Dortmund Pues ahí están los Prilléns, tío O como los queráis llamar No sé si tiene... No creo que por parte de esto tenga ningún nombre De hecho, a mí esto me suena más a error Que a algo intencionado, ¿eh? Kimmich MCD Sí, sí, Kimmich MCD ¿Está aquí? Ahí, mira, aquí Kimmich MCD Uno de mi líder de Leverkus Ahí mismo también, cierto, cierto La verdad es que me encantaría saber Si esto está programado por ella Para que pueda ocurrir O es un error Porque a mí me huele más a error Que a algo que de verdad Los de ella ya han dicho Venga, vamos a meter esto Que puede ser interesante, ¿no? A mí me suena más a error Bueno ¿Qué estábamos mirando? Pues no sé qué estábamos mirando De más 85 de medida de los suplentes Va a ser Taquemus de Pogo ¿Quién va a ser el otro? Pues os pongo una encuesta Y vosotros vais a ser los que elijáis ¿Vale? Vosotros vais a ser los que elijáis Suplente de más 85 De valoración general Opciones Greenwood Jovic Vinicius Junior Y Rodrigo Si no me equivoco Son los cuatro jugadores que hay Porque Bernardo Bernardo no cuento con él Ojo, aviso Nos vamos a quedar con uno Los otros los pondré Excedibles o transferibles Lo que sea Pero si no salen del equipo Porque no llegan ofertas Evidentemente se quedarán Y jugarán Aviso, ¿eh? Hay que ser que alguno Se ponga después nervioso Porque elegimos a Rodrigo Y Vinicius juega un partido Bueno Si no consigo sacar a Vinicius Cedido o vendido Pues A que Tendrá que quedarse Y si se queda Juega Barán sube que te cagas El modo carrera que hice Llegó a 93 Y el tuyo Si juega fijo Que acaba la temporada En 91 o 92 La verdad que Barán No está teniendo una Grandísima progresión Pero Ha ido Subiendo poco a poco Está en 90 Y no sé cuánto le queda para subir 29 semanas Apenas le quedan Para subir Que estas 29 semanas Con una buena forma Va bajando Y Y en poco tiempo Confío en que pueda llegar a A subir a A 91 De hecho Mirad su entrenamiento Son 20 semanas Venga Se lo vamos a cambiar Le sube un poco ahí La agilidad Venga Ojo Yerites Que está Está tope hoy Yerites Está hoy Que lo parte Increíble Pues Yerites Que regala otra suscripción más Muchísimas gracias Yerites Y ya lleva 10 en este mes El Ash One Pues sí Efectivamente Era la última Efectivamente Era la última Yerites Ha cumplido con su reto Ha regalado sus 10 suscripciones Y desde aquí Un aplauso Para Yerites Por cumplir su palabra Y por Joder Y por las suscripciones Hostia Que sé que es un dinero Sé que es un dinero Muchas gracias Yerites Y ya está Y ya está Habéis elegido Que Jovich va a ser el que se quede Así que Empecemos a tomar decisiones Con nuestros suplentes Jovich se queda Gringo A ver Y qué hacemos con los otros Ese chaval de Chigirinsky O sea pues no sé si fue Yerites Que me dijo lo de Chigirinsky El reto de Yerites Era el del Arsenal Vale a ver Tenemos que empezar a tomar decisiones Tenemos que empezar a tomar decisiones Mason Greenwood 87 de media 21 años Toda una joven promesa Fuiste tú No sabía que me hubiera sido Tú el de Chigirinsky Increíble Bueno Saludos desde Ecuador Saludos Andy Qué tal Centrémonos Greenwood Qué hacemos Lo vendo Con la llegada ahora De Yerzabal Tenemos cubierto El puesto de extremo derecho Titular Y quizá el futuro Sea cubo Y no Gringo No lo sé Lo cero Sí máximo Con el potencial Que tiene ahora mismo El máximo es 90 Con un máximo de 90 No creo que me haya Se titular en el equipo Pero venga Tiene 21 años todavía Venga Vamos a darle Vamos a darle la oportunidad A Greenwood De salir cedido Jovic Se queda Hugo se queda Rodrigo Goez Rodrigo si es uno Que ha tenido Una muy buena progresión No tanto como Vinicius Y creo que Que sí debería salir cedido Creo que Rodrigo Debería salir Cedido Y claro Después de eso Ya solo nos queda Vinicius ¿Qué hacemos con Vinicius? ¿Qué hacemos con Vinicius? Porque Vinicius Estuvo la primera temporada Buena temporada Estuvo la segunda temporada Buena temporada Estuvo la mitad De la tercera temporada Porque lo cedimos Y No estuvo mal Ese tiempo que estuvo Lo que pasa que En la segunda mitad De la temporada No llegó a jugar demasiado No jugó O no jugó demasiado O no sé Qué es lo que pasó En el equipo En el que estuvo cedido Pero Vinicius No ha marcado Diferencias No ha seguido creciendo Se ha quedado estancado En 87 Vinigol Vinigol en el multiverso Aquí Bueno Es que Vinicius Ha rendido bien Vamos a cederlo Cédelo al Cádiz Ojalá tío Si me llegase una oferta De cesión del Cádiz La verdad es que no me lo pensaba Porque es un equipo En el que va a ser La estrella absoluta Por eso que no llegan No llegan ofertas Vamos a darle a Vinicius Una oportunidad más Porque ha tenido Buenas temporadas con nosotros Ha tenido buenas eliminatorias De Champions con nosotros Que son los momentos claves Los momentos decisivos Y Venga Vamos a darle una oportunidad De salir cedido otra vez Y A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si A ver si No sé A ver si explota En algún equipo Vale Pues tenemos ahora mismo El mejor jugador De la selección española Sí Parecía que podía ser Asensio Pero al final es Miquel Oyarzabal De hecho Asensio Si se hubiese quedado A la plantilla En su momento Habría sido titular Por delante de Bernardo Silva De hecho no habríamos fichado A Bernardo Silva Y nos habríamos quedado Con Asensio Pero Asensio al final Quedó un poco ahí abandonado Diría que estar en Feliz Año Ben Que es donde lo vendí No fue una mala venta Lo vendimos por 150 millones Y estaba de suplente En ese momento Y aquí está ahora mismo Marco Asensio En el City Yo lo vendí a París Año Ben 150 millones Y está ahora en el City Bueno Nunca diga nunca No sé qué pasará con Asensio En un futuro De momento Es jugador del City Bien Hemos visto bastantes cosas Vamos a empezar a avanzar Y vamos a comenzar ya La pretemporada Este torneo Pretemporada que tenemos En Japón No sé si es Japón o China Diría que China Creo que este es el Shandong Luneng O algo así De la vida real Sería un regalo para los clubes Si vine y se va a cedido Sí Es que hay una cosa Que yo no entiendo de este juego El tema de las cesiones Tío Por favor ¿Por qué me llegan solo Ofertas De Equipos de primer rebel Yo no tendría ningún problema En ceder a Vinicius A un equipo de mitad de tabla De hecho incluso Agradecería ceder a Vinicius A un equipo de mitad de tabla Porque sé que va a ser la estrella Porque sé que va a jugar muchísimo Y va a crecer Pero aquí Cuando tienes jugadores De este nivel Solo te llegan ofertas De excesión De equipos top Y eso no me gusta Demasiado Pero es lo que hay Bueno aquí los jugadores Que sí Que sí Me agradecen que los ponga Cedibles Y tal y tal Deberían hacer que la excesión La pudieran Si la pudieran hacer Equipos débiles O de bajas categorías A ver Tampoco voy a hacer A quien hizo esa segunda Pero Pero si a un equipo De mitad de tabla O un equipo De esos que luchan por De los 10 primeros Un equipo de los 10 primeros Que intente meterse ahí En Europa League Pues igual Con la excesión de Vinicius Le damos un impulso a ese equipo Y consigue entrar En Europa League Bueno Comienza la temporada De momento Hemos avanzado 3 días Estamos a 5 de julio ¿Ya habéis visto ofertas? No verdad Yo tampoco Por favor No quiero que pase Lo de todos Los mercados De que no llegan ofertas Y de que empiezan a llegar En septiembre Por favor Por favor lo pido Tengo mucho que sacar Del equipo No quiero Que el juego Me toque los huevos A ver Es ando el lunes Es ando el lunes Y Y el cansancio De mis jugadores Madre mía Odriozola al campo Militaro al campo Camavinga al campo ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Rainier Rainier Venga Échate un rato por aquí Rainier Rainier ¿Qué he hecho al final? No sé ¿Qué he hecho con Rainier? Lovitch Hemos dicho Que se va a quedar en plantilla Greenwood no Y el extremo izquierdo Suplente Es Ahora mismo no es nadie Ahora mismo no es nadie Pero bueno Que Oye Rodrigo Rodrigo Gómez Camavinga pierde 4 La posición original De Camavinga Vale La posición original De Camavinga Su primera posición Es la de medio centro Pero claro Lleva ya tanto tiempo Como medio centro defensivo Lo hemos entrenado Incluso como central Que al final el jugador Ahora mismo Pierde valoración En su posición original Esto es una locura Esto es una locura Imaginaos Elige Es central Yo lo entreno Como medio centro defensivo Y pasa tanto tiempo Jugando como medio centro defensivo Que cuando lo quieres poner Otra vez en central Es peor O sea Ha olvidado conceptos De como ser medio centro defensivo Es un poco random esto Pero Aquí lo estamos viendo Vaya No me invento nada Se ha evolucionado rápida Bueno Se ha olvidado Se ha suscrito ahí con su prime Bueno bueno 4 meses ya No está mal Está perfecto Estás en el En el top Hay varios que llevan 4 meses JPS Carlos Tú Hay varios que lleváis ahí 4 meses Y de verdad Muchas gracias a A todos vosotros Porque es que sin vosotros Yo no estaría aquí La verdad Y Y lo digo en serio Lo digo en serio Si Si no estuvieseis vosotros aquí Apoyándonos con las Con las suscripciones y tal Estaría en Youtube Yo al final Vine a Twitch Me tenía un triple Para venir aquí a Twitch Y si no hubiese Que no tuviese este apoyo Por vuestra parte Con esas suscripciones Habría vuelto a Youtube Porque al final En Youtube es donde Tenía yo toda mi audiencia Y yo sé que aquí Tengo mucha menos gente en directo Que 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 Youtube Joder Yo en Youtube he llegado a tener directos De 150 personas Es que ahora mismo somos Somos 14-15 Y yo estoy tan contento ¿Qué le pasa a Deleid? Deleid se ha subido de media Pero está muy descontento Ah vale, vale, vale Porque está entrenando Vale Me han dado aquí a mirar esto Porque ha subido a 92 de media Cuando te manda el mensaje Cuando te manda el mensaje este De plan de desarrollo Te dice eso Es porque el jugador está Al máximo de su potencial Deleid ahora mismo Ha llegado al máximo de su potencial Pero seguirá subiendo Yo creo que si Por una cuestión de edad Y de rendimiento Va a seguir subiendo El partido que vamos a hacer En simulación visual De la fase de grupo Va a ser ese de la Lacho Evidentemente No vamos a enfrentar A un equipo chino Más que nada Porque no le veo Mucho interés A estos partidos ¡Hay oferta! Bien Gracias Ese mensaje Es que te sube de media El jugador Pero cuando te manda el mensaje Suele ser porque ya está Al máximo de su potencial Viene seguido A piratas de la estrecha Pero ese mensaje Por lo menos Las veces que yo lo he visto Suele coincidir Con jugadores Que ya han subido Al máximo de su potencial Sé que el mensaje ese Es de que te ha subido El jugador Te avisa de que el jugador Te ha subido Pero No sé Yo lo relacionaba con eso Con que estaba al máximo De su potencial Bueno Es cuestión de que llegue Con otro jugador Que sepamos que no está al máximo Y ya está Pero yo diría que es eso Porque hay veces que sube Y no te dice nada Se quieren llevar a Claesón El Bayern Leverkusen De momento este jugador Tiene 20 años No tengo intención de venderlo Así que es verdad Que tenemos exceso de jugadores Que este jugador Seguramente No va a tener alguna oportunidad Está dentro de mucho tiempo Pero Vamos a mantenerlo En nuestro Nuestra plantilla Si cedes a Vini, Rodrigo O a Mangituka Se quedará de suplente Si no sale cedido antes Sí Sí, sí, claro Por supuesto Y si sale cedido Si salen cedidos los tres Se quedaría Reynier Se quedaría Reynier Jesús Vale, de Ligue Fuera Le pago el campo Miro al verde Odegaard Ocazal Vale, están todos bien Están todos bien Para este partido Por cierto Miquel A Miquel lo voy a poner A tirar diagonal Ese Esto lo tengo que cambiar Desde fuera Pero a Miquel lo voy a poner A tirar diagonales No quiero que esté aquí Acaparando mucho El juego del equipo 0-4 Con gol de Miquel lo voy a dar El gol de Casemiro Y un doblete de Haaland Perfecto O Mangituka 81 Y sí Odriozola sigue transferible Mira, plan de desarrollo de Haaland Otra vez ha llegado un mensaje Y Haaland ha subido 93 y media Y el potencial de Haaland es Pues el potencial de Haaland es 92 Vale, pues esto me quiere decir Que ha subido por encima De su potencial Vale, pues Haaland 93 y media Vale Vale, pues Muy bien, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Ese entrenamiento es el que más le sube Así que es el que le voy a poner Pero vamos De verdad Este es el que menos le tarda en subir Si viene Va a tener la potencia de tiro Que lo tiene en 99 Lo tiene casi todo en 90 De todas formas hablamos De 90 semanas para subir de media De 90 semanas son prácticamente 2 años Es bastante tiempo Ya va a ir subiendo muy lento Porque es que Joder Que tiene 93 y media ¿Sabes? Es que ahora mismo Es de los mejores jugadores del mundo De hecho ahora mismo Seguramente Top 3 jugadores del mundo En Mbappé, Haaland, Casemiro 3 de la Xanderando Top 4 El top 4 ahora mismo Seguramente será ese A ver Estaba pensando yo aquí Ahora mismo En el tema Rainier A Rainier no le he puesto nada Lo voy a poner Lo voy a poner porque Mira, me gustaría quedarme a Rainier De hecho, creo que Puede tener un hueco No me digas que se ha quedado pillado ¿Cómo te puedes quedar pillado En un menú de mierda, tío? ¿Cómo te puedes quedar pillado En este menú de mierda, tío? No estoy haciendo nada, tío Si solo he salido fuera Del menú de plantilla Mira, hay que decir una cosa Estos bugs Siempre llegan Cuando estás en el mercado Porque yo recuerdo Directos enteros Directos enteros De no guardar la partida Ni una sola vez Hasta que ha acabado No se ha quedado pillado En ningún momento ¿Esto qué? Selección de qué? Selección de los editores Nuestra favorita de 2020 Y muchos más No sé qué es la verdad No lo había visto Bueno, nada Se ha quedado pillado ¿Qué va, William? Esto no es cuestión de esperar Esto es cuestión de que Se queda congelado el juego Y ahí ya No hay opción a hacer nada También sube rápido los jugadores Y se salen muchas semanas Para cazar el plan de desarrollo Pero igual sube antes de esas semanas Sí, claro, claro Si el jugador va con buena forma Y tal A corta plazos Para todo Para subir de media Para cambiar de posición Lo único bueno es que Se ha quedado pillado Un poco después de un partido Así que El autoguardado Se hace siempre un autoguardado Después de cada partido Así que tendremos uno Pues no sé en qué punto Tira la carrera Voy a continuar la carrera Con este último Y no sé en qué punto Estaremos exactamente Que tengo que repetir Pero esto ya Muy pesado, eh Muy pesado De que se quede pillado Se hagan otra vez El plan de desarrollo Creo que no había hecho nada Simplemente me había metido A ver a Rainier Y lo había puesto Cedible Así que Rainier Cedible Y nos vamos al partido De la Lacho Espero que sin ningún problema más ¿Veis? Es que es automático Cuando regresas a salir Sale automático Por eso sabía que antes Había quedado pillado Porque la daba No había salido Estamos clasificados Para las semifinales Del torneo Vale Me parece Me parece muy bien Hay acuerdo Por Claeson Cedido al Bayern Leverkusen Claro Por los jugadores top Se llegan a equipos top Por los jugadores Formales Pues también Se llegan a equipos top ¿Qué va a jugar Víctor Claeson En el Bayern Leverkusen? No lo sé Pero si no me llega Una oferta De un equipo peor Pues tendré que aceptar Y me gustaría cederle A un equipo peor Porque este jugador Tiene 73 de media Este jugador está Igual incluso Para jugar en segunda Este jugador está Incluso para jugar en segunda Pero si no me llega Oferta de segunda Y me llega Oferta del Bayern Leverkusen ¿Qué hago? A ver qué hago Vale Primer partido de la temporada En simulación visual Va a ser contra La Lazio Voy a quitar a los que estén Por debajo de 90 Solo está Ollar Zabal Vale Pues no voy a quitar a nadie Si está solo Ollar Zabal Nos quedamos así Lo que sí voy a quitar Es a Mason Greenwood Y voy a meter A Reynier Voy a convocar a Reynier Que ahora mismo Reynier es Jugador de la plantilla Vale Estaríamos Estaríamos listos Estaríamos listos En principio El 11 suplente Claro Es que no podemos armar Un 11 suplente Hasta que no vayan saliendo Todos los que tienen que salir Que no son pocos Otra vez lo de Ollar Zabal Espérate Espérate Porque no quiero que me pase 20 veces Lo de Miguel Ollar Zabal De que se me quede cambiarlo Bien que Vale Bien Y ahora el tema de funciones Ojo eh Vale Esto lo cambié ¿No? Sí Vale Pues nada Lo cambié ya Es un momento El tema de instrucciones Para que no sacasen Los córneres Jugadores que no tenían Que sacarlos Vale Real Madrid Lacho Entramos otra vez Hago el cambio De Hago el cambio De banquillo De Reynier Que también tendría Que haberlo hecho De fuera Bueno Este ya Ya no me voy a salir Otra vez Espero cortarme Real Madrid Lacho En el Panasonic Stadium Suíta Real Madrid Lacho Venga El torno de la pertemporada No nos importa demasiado Mira Benchamán Mendy Royce Luis Suárez Que se quedan libres A veces Pero yo jugadores De ese nivel Se quedan libres Royce no lo creo Porque si ha salido El Priyen Ese en el Dormo Imagino que Royce seguirá en el Dormo Y los otros Bueno Se pueden mirar Benchamán Mendy No es que me interese Demasiado con Con Ferland Marco Curella Pero le echamos un ojo Y Luis Suárez Bueno Con la edad que tiene Luis Suárez No creo que podamos hacer nada Pero Sería interesante Verlo libre Gol de Goulart Yo el equipo más malo Que me manda ofertas Es un Levante Bilbao Son los peores Sin contar esos equipos Que no conoce nadie Que ficha basura Eh Se ha marcado gol O Jarzabal Tío Yo me lo he perdido Por leer el chat Pues Gol de Mikel No sé No he visto el gol El tema de las sesiones Es complicado ¿Por qué por Claeson No ha llegado Una oferta De un Levante? Habría sido A Claeson Al Levante Pero sin pensarlo Pues no sé Porque no ha llegado Ha llegado una De Bayern Leverkusen ¿Qué va a jugar Claeson En el Bayern Leverkusen? Un poco Va a ser el suplente O incluso el tercer Delantero de la plantilla Pero bueno Aquí va a jugar Menos todavía Aquí ahora mismo Tiene 9, 10 12 jugadores Por delante No lo sé Benjamán Mendy Me ha salido libre Cuatro veces ya En cuatro monocarreras Diferentes Joder Luis Alberto Igual Benjamán Mendy No tiene minta De ser el jugador Que más se cuida Ha tenido Varias lesiones Importantes en el City Igual Pero eso Nadie Nadie lo ficha Dorsal de Oyarzabal A ver El tema de dorsales No me voy a poner Ahora a mirarlos Cuando acabe el directo Ya para el siguiente directo Estarán todos los dorsales Cambiados Y Y perfectos Aquí y ahora Igual con el de Oyarzabal Podría hacer una Una excepción He jugado Jalan con Valverde Y Valverde Se lo ha pensado demasiado Oye Que está pasando Defensivamente Entiendo que venimos Con poca soltura Pero Eso no quita Que estemos Defendiendo Realmente mal Acabado la primera parte Empate a uno Un par de ocasiones De la gacho Una nuestra De Oyarzabal Y empate a uno A ver A ver A ver Un momento 71 De dos formas Voyarzabal Y ese cansancio 82 De resistencia Empiezo a entender Ese cansancio Esto es lo que pasa Con prácticamente Todos los jugadores Que no juegan en mi equipo Que de resistencia Mueren De hecho mirad Valan también es el otro Que está cansadísimo Y Valan no porque No sea de mi equipo Sino porque No sé Con la edad que tenía Y siendo central No ha subido demasiado Su resistencia Voy a cambiar a Todos Si ya está bien Javinga al campo Mier Jovich en punta Y el único En la portería Si vendes a Odriojola ¿Quién traerías? El Itaú puede jugar De lateral Pero aún así Yo creo que sí Traeríamos a alguien No sé Habría que mirar Un poco El mercado Habría que mirar Un poco el mercado A ver qué nos ofrece Este era Cubo Sí Este era Cubo Y ese que lo han perdido Es Cubo Mal Cubo Mal De nuevo Odriojola No lo sé Pero es que Odriojola Lleva transferible ya Un año Las ofertas que llegan Por Odriojola Son muy raras Porque tiene 35 de valor Y me ofrecen 35 Lo más normal Es que pagasen bastante más No sé si ahora Que le he propuesto Cláusula de 50 Algún equipo se anima En pagar esa cláusula Pero las ofertas Odriojola Es que han sido Muy raras Y ofertas muy cortas A ver si Si con la cláusula Ahora cambia un poco Pagan esa cláusula De 50 millones Y vendemos a Odriojola Que tiene ya 27 años Para traer un lateral Más joven Más recorrido Que pueda Crecer más Y al que le podamos Ir dando minutos Poco a poco Opciones No tengo ninguna Podríamos mirar Quizá algún español Para Potenciarlo De cara a la selección Podríamos mirar A lo mejor Un Rillén Ya iríamos viendo Pero primero Tiene que salir Odriozola Y tiene que salir Este Y el otro Y el otro Y Verando Silva Y Rodrigo Y Vinicius Y Y no sé Quien me queda Duca Y un montón de jugadores De la cantera Que tienen que salir Muchos jugadores todavía De la plantilla Y está pasando Lo de siempre Ofertas Pocas Fosu Mensa Leñak Y Lini Modric Rakitic Axwell Cornet Joaquín Correa Armini Gol de Valsmith Hombre Benzema Y Modric Ten en cuenta Que han fichado Por otros equipos En este modo carrera Porque yo los he vendido Así que por ahí Igual va a ser más difícil Que estén libres El resto Sí, podría haber Algún olio Empatamos 2 a 2 El partido No ha sido bueno Pero Voy a agarrarme A la excusa De que estamos En pretemporada Y el equipo Necesita Ritmo competitivo ¡Suscríbete al canal!